Hey que tal gente de youtube, aquí Machar Games en un nuevo video para el canal Esta vez, otra vez venimos con un gameplay de Happy Wheels, pero ya por fin con un micrófono para grabar Bueno, con todo hecho y dicho, comencemos Cambiamos un poquito las configuraciones Ay Dios mio, que buena Bueno, comencemos con uno que dice Apocalipsis Zombie 4 A ver, vamos a probar que tal están Esto me suena a matanza Maté un zombie, vamos, vamos, vamos Dice, ay no, 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 no No, no, no Slow Que dice, salta Salta dice Vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar Dios Otro zombie, otro zombie, matalo, matalo Hagamos como que esto no ocurrió y vamonos a otra cosa Dice, noob simulador, simulador de noobs A ver, vamos a ver que tal Dice, simulador de noob 2014 Vi Chaosterori Chaosterori, te damos todos los saludos desde Marcher Game Dice Imposible, dice por ahí 999, 999, dice por ahí Dotis, like 12 contas, no sé qué Dice, epicosa, epic salto Bueno, eso no fue un tanto épico para mí Busquemos uno Busquemos uno Jet run, dice Jet pack Corre en el jet pack Amigo, dice Justin River Dicen Not ball Fine Oh my god Oh my god Dios Se multiplicaron Es En español es imposible Choc Norris Ulala Al parecer soy yo el pro Jeche Oh Oh Frenale, freenale, freenale Frenale, freenale Frenale, freenale Con bastante cuidado Dios Ay, inmortal Ay, inmortal Ay, inmortal Casi morimos Dios mío, Dios mío Vamos, 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 vamos Vamos, FC Vamos, vamos, vamos Uy Dios, Dios, Dios Y Timmy Ah, Timmy ya se murió o qué A ver El coche Los partes de Tim Lol Bueno Sigamos como que si nada hubiera pasado Bueno, aunque sin brazos no parece la gran cosa Pasamos Oh, Dios Pasamos primer nivel Se cayó Pues nada Ala Dice Virus Virus A ver De qué se trata A mí nadie me dice Qué hacer Esperamos un poco Dice Virus Protección Lab Ay, Timmy Lluvia de sangre De Timmy Salta Dice ¿Cómo que salta? Ay Llevo un policía Uy Chaval Casi me revienta eso En toda la cara Qué buena salvada, Dios Vamos, vamos, vamos Vamos Te voy a ponerte el nombre a Joel Vamos, Joel, vamos Vamos, Joel Dice Tóxico Las partes de mi abuelo Mi abuelo era un bueno Dice Por favor Ayúdame No sé cuánto No sé cuánto Vamos, apúrate Por si alguien lo pregunta No sé inglés Chiste del día Pero qué le pasa Mírenlo, mírenlo Bebe Bebe Eh Eh Sin cabeza Eh, vamos Eh Ah Nada Así es él Joel Joel Vamos Vemos otro Dice Robswing De Willyrex Bueno Vamos a ver qué tal está el de Willyrex ¿Se rompió? Está el personaje Pim, pam, pim, pam Vamos Robswing de Willyrex Son sus caras Su caro otra vez De Willyrex No sé qué tienen Con Willyrex Trabajós Vemos Dios mío Ay, 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 mi cabeza Ay, tu voz Ay, yo, Dios mío Ay, ay, ay No puedo levantarme Ayer, mi cabeza no soy tan fanático de... bueno si lo tengo suscrito porque sube buenos videos pero no es para tanto vamos 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 nos soltamos nos cogemos otra vez nos cogemos otra vez me caí no me releje así se dice cuando se muere comenzamos con otro dice Matthew Grison Boder Room vamos a ver que tal me sale un Boder Room ya saben con Joel y Timmy dice vamos 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 con cuidado con cuidado con cuidado eso lo logramos lo logramos que muera Timmy que muera Timmy no puede ser victoria he ganado pero que bueno así dice eso y he ganado seguimos con otro dice Rob Swing un Rob Swing pero verde a ver que tal nos va el de Willyre no estuvo tan bueno que digamos que ay que tontería a ver otra vez otra vez y se me rompe el brazo ala vamos vamos este es la tercera posibilidad vamos 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 pero que paranormal este tío se le cae todas las extremidades al 100% o que vamos vamos uy con las justas vamos vamos con bastante cuidado uy 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 santo santo buena que buena dios mio bueno el border room el quien lo hizo lo felicito porque a mi me gusta el border room room por si alguien lo pregunta vamos vamos a jugar este no se que dijo ah ya dios mio no puedo vamos a intentarlo otra vez uy que lagazo me dio tío ahorita recién me da lagazo no me di cuenta que me dio lagazo uy que buen lagazo dios que no puedo lanzar ni una espada vamos soy malo para esto bueno se le pincho por el tercero pero igual así soy vamos por atrás toma el pro el pro saben de cua de cuatro de cuatro pero se pincha toda la maldita cabeza vamos este señor solo con un un pojón creo que se mata no puedo empujar de ley hay que sacarle una no dios sácatela 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 uy duele mucho duele mucho uy no me la puedo sacar vamos no me sale ay se me quedó en la espalda baila 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 con la espada en toda la espalda no sé no sé cómo sacármela ya se queda apretada ahí bueno pasemos a otra porque ya sé cuál va a ser el título del vídeo el maldito noob exacto vegeta no sé de lo que tiene NASA NASA que un gol hola me puedo estirar ah uy se fue de más atentos gano gano oh sí oh sí miren 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 eso es el molinito el tipo con molinito en todos los golf ja vamos a otro nivel maribel soy guay su guay causer fue vamos a ver qué tal esa dice creo que las minas me llaman el minero ah Dios mío ¿a dónde voy? ah y se rompió mi lo que sé vamos vamos oh sí no no repítamelo otra vez porque a mí me gustó me gusta todo ¿sabes? me suelto oh Dios mío ahí bien vamos vamos ay 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 apura apura que se murió joder joder ay 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 me caí me caí me caí ay 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 jopé macho no ay detesto eso bueno si les gustó el video ponganle me gusta o suscríbanse y recuerden pasar por el link de la descripción les dejaré un link para ir directamente a la página oficial de magchar games no olviden darle un me gusta comentar poner comentarios y y voy a subir un video respondiendo preguntas si es que hacen preguntas supuestamente ok con esto concluimos happy will y el gameplay de hoy que les vaya bien chau chau